Cómo yo te amo Cómo yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo ¡Bravo! 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 Amé el corazón de piedra, sacó por mi amor con piedra, robó mi ilusión con piedra. No todo se termina como comenzó, solo cambiamos olas por adiós y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón. ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición me duelen más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día, si espero te doy por perdida, si mato de un golpe este amor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida o dejo apagar la ilusión. Dime por favor, si mato de un golpe este amor. Bueno, yo te ayudo. Ellos son Raúl, Lucía y Dusan. Un fuerte aplauso otra vez porque, oigan, entregaron todo del equipo Yair. Me voy a quedar con Dusan. ¡Eso es todo! Muchas felicidades. Dusan es el ganador de este knockout. Continúas en el equipo de Yair. ¡Gracias! ¡Gracias! Raúl y Lucía están disponibles para robo a partir de ahora. Lamentablemente, el tiempo de robo se terminó. Pero un fuerte aplauso para Lucía y para Raúl. Muchísimas gracias por haber estado en La Voz. Sé que es una experiencia que nunca olvidarán. Bueno, gracias por compartir su talento con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!